Hola, ¿qué tal? Comadres y compadres, bienvenidos a mi canal una vez más. Para los que no me conocen, son nuevos en este canal. Yo soy Gravi Gaby y el día de hoy voy a intentar hacer este video que he intentado grabar mil veces. Esto no está fluyendo, sigue sin fluir. A veces algunas comadres y compadres me dejan comentarios bastante interesantes en mis redes sociales. La pregunta que me dejan más seguido es ¿Consideras que haberte regresado a México fue una buena decisión? ¿Eres feliz en México? ¿Es que yo me quiero regresar y estoy pensando y no sé si es buena idea, auxilio? Y bueno, me preguntan cómo ha sido mi experiencia. Así que les voy a platicar un poco brevemente en este video. El otro día estaba yo ordenando mi espacio para poder tener más espacio para poder dibujos y me encontré esta libreta. Me encontré varias libretas, pero entre ellas me encontré esta libreta. Es una libreta que yo compré en Irlanda y la utilicé para hacer... Pues hay de todo, amigos. Hay de todo, desde dibujos hasta la lista del súper. La lista que tenía que hacer para traerme desde allá. O sea, cosas que quería traer y muchas cosas más. Entre las cosas que tiene, dije, bueno, supongo, a lo mejor ya lo puedo tirar. Voy a leer a ver qué tiene. Y me encontré una entrada de un día de mi diario. O sea, básicamente también se supone que este es un diario. ¡Ay, qué horror! Así soy yo, súper organizada, amigos. Lo empecé a leer para poder decidir si lo tiraba o no y encontré este tesorito que se los voy a leer, esta entrada, para que ustedes vean cómo era mi manera de pensar en ese momento en el que yo ya me iba a salir de Irlanda. Para ponerlos en contexto, esto lo escribí el 8 de febrero del 2018. Todavía me faltaba todo un año para salirme de allá. Todavía tuve que chutarme otro invierno y enferma antes de poder salir de allá. Y bueno, esto comienza así. ¡Otro invierno en Irlanda! Bueno, lo voy a tratar de hacer lo menos dramático. Insoportable, desquiciante, gris. Estoy perdida en el limbo. Pero esa es una sensación conocida. Demasiado conocida. Esta sensación de ansiedad incontrolable que se revuelque en el hueco de mi estómago. Miedo, pánico, desesperanza. Me siento inmovilizada por estos sentimientos. Bien dramático y desgarrador. Mi panorama es gris. Hace frío 6 grados hoy. La noche se acerca. Una y media de la tarde. Así, o sea, así dice con signos de interrogación. Vean ahí, dice, ¿no? Es muy dramático, amigos. Y encima de mí, aplastándome, la maldita espera. Luego, el doctor. ¿Me estará matando este lugar? Siento que necesito salirme de aquí antes de que ya sea demasiado tarde. Aquí estoy, sola, sin mi familia, sin sol, viendo a mi hija de 5 años consumida por el Minecraft, el teléfono y la tecnología. Primer mundo. Ella no puede ni salir a jugar. Primer mundo. Aunque tengas jardín, no lo vas a disfrutar. Si acaso, dos semanas al año o un día a la vez en medio de muchos otros días grises y fríos. Primer mundo. No manejo. Tengo que abrirme paso caminando entre la nube, la lluvia y el viento helado. Ustedes saben que era cierto. Aquí estoy, perdida en este maldito mes eterno y desesperante, sin saber qué hacer, sin poder tomar decisiones, sin ganas de nada. Qué dramática. Esa es la desgarradora entrada de mi diario del 8 de febrero. Miren, por ejemplo, esta parte ya es del 20 de mayo, que fue cuando ya del 2019, o sea, un año después, cuando ya iba yo en el camino, en el avión hacia México, ya que me estaba mudando de regreso. Y aquí le pongo. Viajar, viajar. Siempre fue emocionante. Todos mis viajes anteriores. Todos. Los he esperado con anhelo, los he iniciado con gusto y emoción. Todos, menos este viaje. Me siento perdida. Dejé mi hogar en Belfast, probablemente para siempre. Nunca fue mi casa, pero ahí pasé los años de la dulce infancia de mi hija. No todos los momentos que recuerdo son felices. La verdad es que muchas veces odiaba esa casa. No porque no fuera linda, lo era, sobre todo el jardín salvaje, lo era definitivamente. Pero el encierro en esas cuatro paredes, insoportable durante los largos inviernos. Aquí otra entrada del 6 de febrero del 2019. O sea, esto fue un año después de esa del juicio. O sea, siempre febrero, ¿no? O sea, todo lo demás, en serio, que es puros dibujos y puras así cosas que nada que ver. Pero eso, así en febrero me ponía a escribir, me ponía escritora. Y aquí dice, ¿es acaso mi culpa? ¿He sido débil? ¿No hay esperanza para mí? ¿No existe un mejor futuro? ¿Ya ni yo misma puedo discernir qué es verdad y qué no lo es? Pues, tantos años he vivido sumida en esta soledad, abandono, melancolía, que ya no logro recordar quién era yo antes de venir acá. De verdad es que cuando yo encontré eso, les juro que no reconocía a esa persona que estaba escribiendo con esa total falta de esperanza, con esa desolación, con esa amargura. O sea, desde que estoy aquí y empecé a volver a hacer videos, pues muchas, muchas personas me dijeron, oye, es que sí se te nota, se te nota que estás más feliz, que estás más a gusto. Y yo la verdad siento que yo tomé la decisión correcta para mí al haberme regresado. Siendo honesta, cuando llegué a México pensé que las cosas iban a suceder de cierta manera que yo había planeado. Yo en mis videos siempre les dije, ¿cómo yo veía la vida? Quiero decirles que soy una persona que tiene esperanza, mucha esperanza. A mí las cosas pueden estar color de hormiga y yo no pierdo la esperanza. O sea, literal aplica eso de que la esperanza es último que muere. Y sí, o sea, yo aunque en estos momentos oscuros yo tenía eso, yo decía, bueno, pero voy a ir a hacer de comer y voy a pasar tiempo con mi hija y voy a planear y lo voy a intentar y yo tengo que salir y tenemos que salir de esta. Yo recuerdo que la vida era mucho más disfrutable y pues que sí he gozado más. Entonces yo necesito volver a conectarme con eso de alguna manera y eso era algo que siempre estaba en mi mente. Quiero decirles que yo no les puedo aconsejar si lo mejor es que se muden o no se muden. Yo en mi caso particular, quiero decirles que estoy súper feliz en México por muchas razones. Sí, por el clima, pero también por la gente, por la comida, porque estoy en mi ambiente, porque estoy en mi barrio, me respalda, como de que no, ¿a poco no? Es súper importante, amigos, tener los amigos, tener la compañía y obviamente yo tenía a mis amigas allá que las extraño un buen y eran súper buenas amigas. De verdad agradezco a la vida que siempre en donde quiera que he estado he encontrado gente que me ha apoyado y que ha estado ahí para mí. Como les digo, yo no les puedo decir si háganlo o no lo hagan. Yo lo que les puedo platicar es cómo yo llegué a la conclusión de que yo tenía que salirme de allá. Era algo que mis entrañas me gritaban, mi espíritu me decía salte de aquí, o sea, Gabriela. No sé si ustedes a veces se ponen así como a soñar en el día, ¿no? Y van así en el, no sé, en el coche, ¿no? Y van pensando como, ay, ¿qué pasaría si esto? Y van así alucinando cosas. Pues yo hacía eso y la verdad es que me ponía a alucinar sobre qué pasaría si yo me quedo en Irlanda, qué pasaría si yo me mudo a Polonia y qué pasaría si me regresas a México. Cuando yo pensaba en quedarme en Irlanda, les juro que sentía así una patada en el estómago de angustia, de que yo decía es que yo no me quiero quedar aquí, quiero salir, si he hecho raíces, me daba mucho miedo echar raíces, así ya saben, de que ya, no sé, compras una casa o ya te empiezas así a clavar en el lugar porque yo de verdad no me sentía bien. Entonces me daba mucho miedo la posibilidad de quedarme en Irlanda, me torturaba bastante. Cuando yo pensaba irnos a Polonia, pues yo pensaba, ok, es obviamente otro país, tiene otro idioma, ahí voy yo sin saber el idioma, pero bueno, o sea, no es como que no lo haya hecho otras veces, ¿verdad? Entonces dije, sí, estaría padre, interesante, podría aprender cosas, haría videos padres, aprender un nuevo idioma, exploraría un nuevo lugar, estaría padre. Yo soy aventurera, soy pata de perro, explorar, intentar cosas nuevas. Creo que me cuesta más trabajo quedarme estancada, como pudieron leer ahí. Yo necesito así el movimiento, las posibilidades, para mí era muy difícil, amigos. Cuando yo pensaba en Polonia, pensaba de esa manera, yo pensaba, bueno, igual está padre, la verdad es que, como ustedes saben, Polonia me gusta mucho en el verano, o sea, en el invierno también, es súper duro el invierno, los que están en Polonia, pues ya, me entenderán. En el verano es bastante llevadero, bastante lindo, tienen festivales, entonces me daba emoción ese plan. Cuando pensaba en regresarme a México, era más bien una necesidad, amigos. O sea, yo pensaba, aunque sea, a recargar mi pila, yo tengo que regresar, porque yo necesito reconectar conmigo misma, necesito reconectar con todo, con la naturaleza, quitarme esta neblina que tengo en la cabeza, porque en serio, o sea, en Irlanda se sentía como que la nube estaba tan baja que ya la traías en la cabeza y ya ni siquiera te dejaba pensar bien. Yo me sentía así. No estoy diciendo que todas las personas que viven en Irlanda o que todos los mexicanos o latinos que están en Irlanda se sienten así. A algunos les encanta el frío y tienen un círculo social ahí que ellos se sienten bien en ese círculo, que se sienten apoyados, bien en el lugar en el que están. Son muchos factores, amigos. Yo sabía que yo tenía que venir a sanar a México. Yo sabía que aquí había medicina, que yo aquí tenía familia, que podía apoyarme, que para nosotros se nos hacen básicas, pero que yo ya no tenía acceso a eso, como simplemente dejarles apoyito un rato y yo poderme ir al Temazcal, así, a exorcizarme con las piedras. Fue por eso que yo decidí que primero necesitaba venir a México. Tenía como un plan más o menos de qué cosas médicas necesitaba tratar, como leyeron ahí. En Irlanda está enferma, la verdad está enferma, o sea, me estaban haciendo análisis, por ejemplo, me encontraron aquí una bolita y entonces era, me acuerdo que era el cumpleaños de mi hija y yo había hecho una fiesta, había organizado la fiesta y justo ese día cayó ese análisis y básicamente era un ultrasonido, la máquina así ahogándome y con una aguja así picándome así hasta que lograron sacar una muestra de eso, entonces por eso ahora cuando me dicen si te haces un tatuaje te va a doler, pues no, la verdad, no creo. Yo la verdad estaba viendo, checando a ver qué estaba pasando conmigo porque estaba enferma, o sea, yo me sentía mal, tenía ya fibromialgia, me dolían cosas, ya hasta estaba a punto de ir a que el doctor me diera chochos ya para poder lidiar con lo que estaba pasando, pero yo ahí en ese momento dije, eso es para mí, no estoy diciendo que para todas las personas, pero para mí era como entregar mi poder personal y decir, sí, ya me rindo, ya denme lo que sea y yo ya, pues pierdo esa lucidez de luchar por mí y de ser responsable de mí, por eso fue que nunca lo quise hacer y elegí mejor el camino de venir aquí, ir a los doctores aquí, ir a un temazcal, aquí hay mucha medicina alternativa, padrísima, que a mí en lo personal me cae súper bien y me encanta y me hace sentir súper bien conectada, incluso con la naturaleza aquí, amigos, es súper lindo cuando llueve, así que, ah, sientes la tormenta, cuando hace viento, cuando hace sol, allá me sentía cacheteada por la naturaleza, no sé, era algo muy raro, lo sentía como muy agresivo hacia mí y bueno, obviamente tú proyectas lo que tú tienes adentro, pero eso era un círculo vicioso, amigos, o sea, yo ya estaba en ese loop y no había manera de que yo me saliera de ahí, cuando se rompía era cuando nos íbamos de vacaciones a Polonia o veníamos a México y por ese mes y medio que estábamos fuera de allá se rompía ese loop, pero de verdad que yo todas las veces que teníamos que partir, y teníamos que regresar, yo acababa llorando, o sea, cuando veníamos a México yo antes de regresarme yo lloraba así de, pero ¿por qué? ¿por qué me tengo que regresar? ¿yo qué hago allá? ¿me voy a ir a un año a sufrir para poder venir? La verdad es que yo considero que me salía en el momento exacto ideal porque yo no sé si hubiera aguantado estar allá durante el 2020 que sucedió todo lo que sucedió de haber estado pensando no puedo ir a México porque nadie puede viajar, no sé qué va a pasar, no sabemos nadie qué va a pasar, o sea, el miedo yo no lo hubiera podido manejar, amigos, o sea, yo de verdad agradezco que me pude salir antes de que pasara eso porque sí fue bastante diferente haber pasado esas circunstancias aquí en México que haberlas pasado allá, o sea, aquí también estuvimos encerrados, los primeros como tres meses no salimos pero ni vía a la esquina, o sea, salíamos al súper así de dos en dos y regresábamos y así de bañate, desinfectate, no salíamos para nada pero no se sentía el mismo encierro porque vean, ahorita estoy aquí, estoy en mi estudio, nos pusimos a hacer este cuarto, son las seis, no sé qué hora es, las cuatro de la tarde y yo no traigo suéter, tenemos gatito, tenemos perrito, tenemos peces, cuando tienes una mascota ya cambia todo porque sabes que alguien te está esperando en tu casa, si te estresas pues te agarras al michi y le das unos besos ahí unos arrumacos y ya te relajas, o sea, juegas con el perro, lo sacas a caminar, o sea, es totalmente una liviane la forma de vida que llevo aquí comparada con la forma de vida que yo tenía ya y la verdad es que la disfruto mucho más. Al final de cuentas quiero decirles que yo todas las decisiones que tomé en su momento las tomé tomando en consideración el bienestar de toda mi familia y también de mí misma, o sea, yo quería sanar yo pero obviamente yo sabía que si yo estoy bien yo les puedo dar una mejor versión de mí misma a mi familia y a la gente que me rodea, entonces yo necesito ocuparme de mí la verdad es que yo no sabía que las cosas iban a dar un giro de 180 grados y que yo cuando llegué a México pues no tenía ni idea de que no iba a separar y de que esa relación ya no iba a funcionar sucedió lo que a veces pasa ¿no? que en una relación cuando se acaba pues a veces hay uno que se da cuenta antes que el otro entonces si te toca ser el que no te diste cuenta pues te cuesta más trabajo aceptarlo porque no fue tu decisión ¿verdad? el acto de amor más grande que existe es darle a las personas su libertad si alguien no quiere estar conmigo si alguien me dice ¿sabes qué? ya no va yo les deseo lo mejor y lo suelto lo suelto amigos a veces me llegan mensajes así no Caravi regresate lucha por lo que es tuyo y yo decía no no la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a ser libres yo no tengo por qué forzar a nadie y pues ya ven ahí vienen ya muchos conceptos sobre las relaciones y el amor y no sé qué y pues ese concepto que dice la gente que quiere estar a tu lado ahí va a estar va a buscar el tiempo y va a buscar la manera de estar contigo de estar alrededor tuyo de ser parte de tu vida y si ellos no quieren pues no y ya o sea no se le puede obligar a nadie también durante todo este año en todas estas cosas que he sanado que he aprendido he aprendido a estar yo sola a estar feliz yo sola a estar tranquila después de muchos años de estar en relaciones largas obviamente para mí fue un shock pasar por todo eso pero al final pues me doy cuenta de que era algo que era necesario y que era para mi mayor beneficio porque de verdad que creo que si no estás bien tú contigo mismo no vas a estar bien con nadie entonces estoy así súper tranqui estoy buscando yo conocerme más a mí misma como persona si acaso y aprender lo más que se pueda de la experiencia quiero decirles que si están en un momento de su vida como el que yo estaba pasando en ese entonces en el que quizás las cosas son bastante difíciles y ustedes no se sienten bien solo quiero decirles que no pierdan la esperanza si existe el otro lado ahí como yo claramente escribí ahí ya estaba yo súper confundida ya ni siquiera yo sabía yo conmigo misma qué estaba pensando qué era verdad qué no era verdad estaba súper perdida me sentía súper confundida entonces si ustedes están en un momento así quiero decirles que sí se puede salir del otro lado amigos que a veces la vida no pasa como uno lo planea pero eso no quiere decir que no sea de la manera perfecta en la que tiene que pasar quiero decirles también que yo pues como tal vez ya se dieron cuenta soy un poquito atrabancada verdad y tomo decisiones así me guío mucho por mi intuición y si algo se me mete en la cabeza y tengo un sueño me lanzo por él así como si no hubiera mañana soy muy aventada lo reconozco eso de irme a otro país y ese tipo y regresarme o sea yo acepto que soy así eso no pienso como es feo cuando quieres hacer algo y no lo haces y te da miedo así te espantas y no lo haces y luego estás ay si lo hubiera hecho ay es que y si lo hubiera intentado y si nada más lo hubiera y ya estás y te obsesionas y ya ni puedes dormir así entonces a mí nunca me gusta que me pase eso por eso cuando se me ocurre que quiero hacer algo pues me lanzo a hacerlo porque si no funciona ya aprendiste algo y si sí funciona pues qué padre estás cumpliendo un sueño ¿a poco no? el miedo paraliza y a mí me daba mucho miedo amigos como ustedes pudieron leer ahí me daba mucho miedo aventarme a mudarme yo sabía que quería salir pero obviamente me daba pánico también no ayudaba que a veces cuando yo publicaba videos de mis intenciones de mudarme me decían no es que México es horrible es que no estás allá en la gloria ya les leí ahí lo del primer mundo o sea ahí ya quedamos claros ahora sí puedo decir bueno creo que todo depende de cómo te enfoques obviamente o sea si tú eres positivo y estás enfocándote en cosas que te brindan alegría pues el lugar está más padre y todo está más padre eso es una elección personal y que cada quien toma a cada momento que se va dando pero también es cierto que ayuda bastante si está el señor de los elotes si no tienes que andar tapada con chamarras todo el tiempo si está relax si hay hamacas si hay perritos si hay familia si hay comunidad si hay amigos claro todo eso ayuda muchísimo el gato ser gato si hay gato ah sí si hay gato ven como les digo los michis ayudan bastante nada más quiero decirles que tengan ánimo que no tienen la toalla si ustedes están a punto de tomar una decisión así quiero decirles que obviamente les deseo que encuentren fortuna y felicidad a donde quiera que vayan yo les puedo decir que no me arrepiento de haberme ido y de haber estado hace 8 años y no me arrepiento de haberme regresado es muy difícil arrepentirte cuando todas las decisiones que tomas las tomas pensando en ser más feliz en que todas las personas que te rodean también sean más felices y estén mejor a veces me pongo a pensar y pienso a ver Gladie te arrepientes de que puedes querer a alguien tanto que eres capaz de cruzar el mar e irte a vivir a otro lado por ellos pues no la verdad no y si tú decides hacer un cambio para cuidarte a ti mismo y las personas deciden hacerse a un lado y salir de tu vida entonces también eso es lo que corresponde y lo que toca porque de eso trata el amor propio primero te tienes que querer a ti mismo y después eso lo irradias hacia los demás de nada sirve si no está funcionando contigo porque no les puedes dar a los demás nada más hay que aprender a soltar a las personas a soltar a las personas y a evolucionar y cuando tú estás más balanceado pues empiezan a llegar a tu vida personas más balanceadas personas que sí quieren estar ahí ¿verdad? ¿verdad que sí quieren estar ahí? ¡sí! ¡donelotes! vamos a ir a perseguir a donelotes ya llegó llega a las seis entonces comadres y compadres deseo que estén pasando una linda tarde a los que estén en algún lugar en el que no quieren estar pues planeenlo planeenlo cotejenlo vean qué opciones tienen pidan ayuda y si tienen dudas de lo debería de hacer no lo debería de hacer y lo que quieren hacer les da ilusión y les da felicidad inténtenlo si este video les sirve a alguien para sentir que hay esperanza y que hay luz del otro lado del túnel ya con eso me doy por bien servida tengan mucho ánimo y sí se puede me votaron que si me da pena que me mandaron así pues no que a mí siempre me han votado ¿no? ay no, no siempre tú solita te va a decir mis amigas cuando ya me iba a venir hasta me invitaron tragos me sacaron era como una heroína nacional porque pues era la que dijo me regreso me regreso y lo intento y a ver qué va a pasar lo seguimos intentando intentando pero bueno ahí vamos ahí vamos han salido oportunidades divertidas de aprender han salido oportunidades de conocer gente creo que eso es lo que más me ha gustado amigos de estar sola el poder conocer gente poder conocer diferentes formas de pensar el poder conocer diferentes formas de ver la vida y darme la oportunidad de experimentar todo eso la verdad es que valoro mucho valoro mucho el proceso por el que he pasado les quiero decir que no fue fácil no fue nada fácil pero siempre que te sales de tu zona de confort es complicado son cosas nuevas es un gran shock espero que encuentren la fuerza interna y la voluntad para salir de su zona de confort y atreverse a ir por sus sueños que ternura a ver ahora diles lo verdaderamente el verdadero la verdad ¿cuál verdad es? pues la verdad de que yo qué en realidad la verdad de las cosas la verdad es que llegaste como trapito ¿como trapito? hace como un año en recuperación o sea tuve que dar resucitación una vez ah sí me tuve que dar resucitación ¿cuándo fue? ah sí es cierto bien gacho amigos bien gacho perdí como fácil 7 kilos o sea súper súper mal entonces yo me metí a bañar pero nada más me alcanzó la pila para bañarme pero ya no para vestirme entonces dije a ver me voy a acostar en mi cama con mi toallita así y voy a 10 minutos tomo pila y ya me levanto a pintarme a ponerme el maquillaje no sé qué arreglarme a vestirme y entonces en eso yo estoy así y ya mi hermana se iba a bañar y pasa así por mi cuarto tenía la puerta abierta y se me queda bien así como ¿tú qué viste? pues yo a continuación les voy a contar les voy a narrar la historia de lo que vi ¿han visto los ovnis? bueno la representación de ovnis así del área 51 ¿no? que cayeron y así que están en no sé en una plancha quirúrgica o así pues bueno pues vi eso ¿han visto Crepúsculo? ajá la película cuando la vela está ahí tirada porque ya se está convirtiendo en ¿no? ya se está transformando pues antes de transformarse ahí ella así así cadavérica así ¿no? con ojera sobre ojera toda así blanca pálida ¿no? labios cenizos así lo que mi hermana quiere decir es que fue un proceso bastante difícil la recuperación fue bastante larga sí me traumé sí sí este sí para mi que trauma mantenerse y pues sí no tenerle miedo al dolor no tenerle miedo a las dificultades eso es lo que te hace crecer lo que te hace ser una mejor persona lo que te hace ser más fuerte yo de verdad ahorita no saben las ganas que tengo de retomar mis proyectos mis proyectos que ustedes saben que yo tenía desde Irlanda o sea yo mis sueños nunca los boté ¿por qué? porque la esperanza es el último que muere y sí bueno aquí hasta aquí le voy a dejar este video porque ya no sé ni de qué tanto hablé pero déjenme en los comentarios si quieren que les cuente o desarrolle un poco más alguno de los temas nos vemos en el próximo video y recuerden que me pueden visitar en mis redes sociales tengo Instagram Facebook en todas me encuentran como GraviGaviVlog y también como GraviArt esa es mi Instagram de arte así que si me quieren ir a visitar ahí también los invito y nos vemos en el próximo video pasenla bonito bye